Después de mucho mucho tiempo sin contenido que no sean shorts, porque si no sabías, he estado subiendo shorts, para que les echen un vistazo. Son videos cortos de menos de un minuto, donde topocamos temas bastante interesantes de Ben 10. Como ya saben, hoy, 31 de octubre, se celebra Halloween, en la mayor parte del mundo. Y qué mejor que hacer un video enfocado en aliens tenebrosos de Ben 10. Por lo tanto, hoy les traigo un top 5 de aliens del sistema NUR. Número 5. Snarrow, anteriormente llamado como Ben Momia. Su primera aparición fue espectacular, ya que todo el capítulo estaba enfocado en él, demostrándonos sus habilidades. Que sí, son geniales y útiles. Sobre todo el tema de que al ser unas vendas andantes, puede evitar ataques, estillarse, atrapar objetos y es muy ágil. Incluso, si es destruido, puede reconstruirse. Aunque es una venda muy chetada, al estirarse, se queda expuesto a enredarse. Número 4. Frankestrike, al igual que todos los aliens de NUR, están basados en bestias clásicas de Universal. En este caso, sería Frankenstein. Este como tal, tiene poderes eléctricos y mucha fuerza, y puede controlar máquinas, pero lastimosamente es muy lento. Por lo tanto, no puede hacerle frente a muchos oponentes. Número 3. Onepire. Es el más nuevo de los aliens de NUR. Si bien tiene unos poderes muy chetados, sus debilidades lo debilitan. Por ejemplo, el sol lo afecta muchísimo. Por lo tanto, no es tan beneficioso, aun cuando tenga la capacidad de controlar mentalmente. Aunque bueno, eso también es fácil de destruir. Número 2. Blitz Wolfer. Es furro. Nah, ahora hablando en serio. Tiene ondas sónidas, así como Echo Echo. Más encima lo bufearon bien épico y creo que fue el mejor rediseño de un alien NUR en Omniverse. Es ágil, fuerte, grande y furro. Además, todo el concepto de los Genalducci en la serie original fue algo muy bien hecho. Número 1. La corona solo la puede tener el mayor plot twist de Ben 10. Así es, fantasmático. Creo que sin decir las razones, todos llegamos a la conclusión que es el mejor alien de NUR. Y no solo su concepto, sino sus habilidades, su alter ego y el hecho de que no es ADN, sino un alien real encapsulado en el Omnitrix. Poderes como ser invisible, ser intangible, poseer seres, levitar. Ah, y con su capa protectora es resistente al sol. Un alien al completo. Incluso, su versión villana, el terror o sescaer, si no fuese débil por el sol, sería la cúspide de lo chetado. Es por eso que después se vuelve a integrar al reloj, pero encadenado, demostrando ser el mejor alien que se puede tener. Hice una encuesta en el servidor de Discord de Ben 10 Hispano, y así quedaron los resultados. Te invito a unirte para estar atento a dinámicas y concursos. Con esto me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!